Diversión, Durán Club, gozadera Este fin de año te invito a conocer la sala de espectáculos 5 estrellas de la línea noroeste Durán Club en Laguna Salada Este viernes 25 de noviembre, ven y baila con el presidente Kiko Y en las mezclas el internacional DJ Kenny Fiesta El sábado 3 de diciembre en Durán Club La voz más alta del merengue, Rubi Pérez Presentadora invitada, Licauli de la Mota Y el sábado 10 de diciembre, recibimiento del jefe, Elvis Martínez En Durán Club, Laguna Salada, a solo 20 minutos de Santiago Información y reservaciones, 809-585-1806 Otro nivel, ¿oíste bien? A otro nivel Mi peso, mi peso, mi peso ¡Suscríbete al canal!